¡Gracias! Para tampoco, este, o sea, pues para experimentar lo mayor posible, de hecho, creo que nada más está habilitado el primer, ¿cómo se llama? Para la beta, que es la que estoy jugando, nada más está habilitado el primer, este, el primer mapa, o el primer acto, son cinco actos diferentes, ¿dónde está? Aquí arriba está, uno, dos, tres, cuatro y cinco actos, son cinco actos diferentes, cuatro del juego estándar y uno de la expansión, pero, sí, básicamente, pues yo estoy contentísimo, ¿eh? Como digo, voy a intentar pasarme el juego relativamente pronto, para darles a ustedes una idea de cómo es el juego, qué se pueden esperar y todo eso, pero, este, ya después lo pasaré bien bonito, apreciando todas las cosas que puede haber, estoy en las piedras, Porque si no, imagínense, si me pongo a jugar todo el juego realmente así, complejito, sin reservas, pasando, explorando todo el mapa, explorando todo el mapa y así, nunca, o sea, cuatrocientos episodios aquí, cuatrocientos y nunca vamos a acabar Ah, luego hay ítems que son específicos de, de un solo, una, una sola clase, por ejemplo, este es de, de bárbaro, y yo no lo puedo usar, porque es de bárbaro Entonces, pues sí, vamos a subir fuerza, para ponernos esta, y estas cosas, son amuletos, es algo que dropeó el episodio pasado, todo esto lo voy a vender, algo que dropeó el episodio pasado, y, esto, nivel seis, el siguiente nivel Aquí, de hecho, en estas piedras, tengo que hacer la, la siguiente misión, pero tengo que seguir avanzando dentro del mapa, para continuar Algo que me gustaría saber si mejoraron, y eso, pues únicamente lo dará, como te dice, la práctica, per se, es este, anteriormente, no todos los, los builds, o sea, no, por ejemplo Yo ahorita me voy a concentrar en hacer un build de, de rayos, ¿no? Porque me gusta el rayo, hace mucho daño, y si, bueno, antes hacía mucho daño, no sé si sigue haciendo el mismo daño, o, o, o algo por el estilo, ¿no? ¿Cuál es el tema? Antes, anteriormente, en el juego del 2000, que fue cuando salió, había, ¡ah, cómo se ven estos! Que hermoso Es que todo se ve hermoso Neta todo se ve Hermoso Los gráficos son Un murciagalito No lo puedo matar Esos son los campeones Esos son los que te digo que Si rocheas o avanzas muy rápido Y nada te concentras en matar esto Subes de nivel super rápido Te tardas menos tiempo en completar las cosas Y así Le iba a dar la ballesta ligera pero no la puedo usar Solo puedo usar arcos Ah si En todo el 2000 Bueno si del 2000 Había muchos Beals Y muchas especializaciones Que no eran muy viables Por ejemplo En la hechicera El build de fuego Osea si tu te concentrabas 100% en el fuego Nunca hacías suficiente daño Osea no podías pasarte el juego en la dificultad más difícil Porque no hacías suficiente daño Había cosas muy resistentes Al daño que no les hacías daño Osea literal eran inmortales Inventibles Y tu único daño era de fuego Toda la diferencia por ejemplo con el rayo O con el hielo Pero Este Pues si Básicamente no se si lo hayan arreglado Por ejemplo el nigromante era un Un mono Un campeón Un héroe No se como llamarlo Que Que era muy difícil de pasar El juego Porque A menos que tuviera Objetos muy específicos Y que le dieran Por ejemplo Este objeto que yo tengo aquí Que me da Más 2 acentella Que es la habilidad que estoy utilizando ahorita El nigromante necesitaba 400 Osea más 400 A cada una de sus habilidades Estoy exagerando obviamente Pero si Si necesitaba muchísimo Muchísimo Como Objetos que le ayudaran A subir de nivel Sus habilidades Más allá del nivel Que pudiera tener él Este Para Para poder pasar el juego Y eso pues Eventualmente hacía que Casi nadie quisiera jugar con el nigromante Y cosas así Pero Espero que lo hayan balanceado Osea que le hayan Subido A A estas cosas Para que Hacen todos los Los jokes viables Realmente A mi me Me gusta mucho jugar con todos los monos Creo que con la que menos llegué a jugar Es con la Con No debí de haber aprendido eso Debí de haber aprendido De nuevo Bueno Mi cerebro de speedrunner Lo siento Este Ya se me olvidó lo que estaba diciendo Ah si Me gustaría Que todos los Builds fueran viables Porque Pues si Para yo poder jugar con lo que yo quiera Y Sin problemas No Osea sin tener la preocupación De que no voy a poder Completar el juego Y así ¿Por qué? Porque entre más Entre más vas avanzando Dentro del juego Se vuelve Pues obviamente más difícil Pero por ejemplo Después existen dificultades Ya nada más En los actos Una vez que terminas el juego Vuelves a empezarlo Pero los monos Tienen más vida Son más resistentes Y así como yo tengo resistencia Hacia ciertos atributos Ellos también empiezan a tener resistencia A ciertos atributos Y llega un punto En el que se vuelven inmunos Entonces por ejemplo Si tú te especializaste en rayo Te puedes encontrar monos Que son Inmunes al rayo Osea aguantan tanto daño de rayo Que son inmunes Entonces nunca lo vas a poder matar Entonces por ahí también Eh Es recomendable O empieza a cobrar sentido El especializarse En diferentes ramas O después existe algo Que se llama Mira el bosque oscuro Aquí tenemos que buscar El árbol de la vida Y este Empieza a hacer sentido Mira La gema ya la tenemos Súper mejorada Empieza a hacer sentido Uy Ah es una locita Qué asco Pensé que no te lo quitar Algo aquí es el árbol de la vida Empieza a hacer sentido Es especializarse En diferentes ramas O Eh Después existe algo Que se llama Uy Mataron a mi amiga No Amstalia O como te llames Eh Algo que se llama Que no se Yo creo que si lo han de ver Implementado aquí No Que se llaman Pergamino de hijos Se llaman Perdón Es que ya saben Que yo soy imbécil Y no puedo hacer muchas cosas A la vez Entonces juego O platico Ángate ya A ver este borrito ¿Quién me está disparando? Ya se ve Eh Ya no me acuerdo ¿Qué te iba a decir? Ah sí Hay algo que se llaman Palabras rúnicas Que se utilizan O sea Crean en los objetos Que tienen huecos Justamente con Eh Con rúnes Por eso Con palabras rúnicas Y eso lo que hacen Es que te dan ciertos poderes Por ejemplo Que te ayudan a romper inmunidades Te ayudan a hacer más daño A aguantar más golpes Y cosas así ¿No? Entonces De hecho justo La siguiente misión Después de rescatar A Deckard Cain Es Te llevan a un lugar Te llevan a un lugar De De Donde Es muy fácil Conseguir runas No tengo suficiente Nada más Antes de regresarme Ahorita me tengo que regresar Me tengo que regresar Al pueblo Y después del pueblo Tengo que ir a A donde estaban Las piedras Que dije que era La siguiente misión No me termina De convencer Eso de que no puedes Cliquear tan rápido No sé si sea yo Que no estoy Cliqueando Suficientemente rápido No sé que sea Esos de color azul Son los demonios Que vale la pena matar Vean por ejemplo Toda la experiencia Que me va a dar Vean aquí La barra de experiencia Vean como va subiendo Se ve muchísimo O sea La diferencia Se nota muchísimo Cuando matas a uno A uno De estos especiales Tres rayitas Completas Me subiera Uy Cabeza de lobo Esa sería buena Para Para el druida Pero no elegimos Druida Tú Revive Ampliza Ahí está El pego de camino De infus Negociar Vende esto Vende esto Vende esto Dame Uno de estos Vende esto Dame de estas Pociones Va a correr Mucho ¿No? Así Y Una de mano Vámonos Y pues así Básicamente ¿Podemos reproducir Diálogo? Sí Ay Pero no puedo Reproducir diálogo Y jugar al mismo tiempo Eso es justo Lo que estaba buscando Maldita sea Tenemos que correr Mucho Para llegar a las piedras Por serte Compré Pociones de vigor No Es que te lo juro Que a mí Esto Este juego Es una pasada Mira Estas piedras Tengo que llegar Ahorita Estas de acá arriba Me encanta Este juego Me encanta Digo Y ahorita Yo lo estoy pasando Así como Muy rápidamente Y Y así Súper rápido Sin prestar Mucha atención A lo que hay Sin disfrutar Tanto el juego Aquí tengo que Una Dos Tres Cuatro Cinco Y se abre el portal Dios santo Bendito Qué hermoso se ve Viajamos al Tristam Antiguo Que fue destruido Por Diablo Tristam no pudo Contener la furia De Diablo Ay me muero Aquí está lleno De burros De Diablo Es Mira 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 Griswold Se supone que Era un herrero De Tristam Miren He matado Tres este Tres monitos especiales Y vean toda la experiencia Que he sacado Muchísimo más De lo que pude haber sacado Si jugara O si matara A los monos Normal ¿Se murió? Vida no necesito Dame las de maná Maná Y aquí respetamos A Deckard Cain Ay ya te voy a dejar Y aquí Si me van a dar la pierna Oh si si está el cuerpo De Wirt Wirt era un niño Que pedía limosno En el Diablo 1 Y que lo mataron Pero Este Ah wow Lo deben de haber implementado En este juego también Que Cuando Quieres invocar Al nivel secreto De las vacas Agarras el cuerpo De Wirt O sea Bueno Vienes a Tristam Consigues el cuerpo De Wirt Y lo que haces Es este Combinas Esta pata Porque era cojo Pata de Wirt Y la puedes usar Como arma también De hecho Mira Ah Les va a pegar Con mi pierna Eh Utilizas esa patita Con Lo Lo combinas En un lugar Que se llama Cubo Orádrico Con uno De los Tomos De De Portales Uno de estos Portal del poblado Y te lleva Al nivel secreto De las vacas Es una pasada No hombre Es que este juego Es cremita O sea Es lo mejor Y ahora Con Deckard Ya Rescatado Podemos Directamente Bueno Si tuviéramos Algún Vamos a ver El alijo No lo he revisado Oh Está más grande Antes estaba muchísimo Más pequeño Antes era como Algo así Y no te alcanzabas A guardar nada Compartido 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 Mira que buena onda Y puedo Depositar oro Vamos a dejar esto Aquí también Que bueno Que compartieron esto O sea Quiere decir que Por ejemplo Si yo voy Regreso Y Y le pongo O agarro El Casco del lobo Por ejemplo Puedo regresar A Puedo agarrar A un druida Y después darle El casco directamente Eso está súper bien Porque antes No se podía hacer Otra de las cosas Que espero Hayan implementado También Es este Ah pues si verdad Ya dije Que hayan hecho Viables a todos Los A todos Los Los personajes Los héroes No ¿Qué resaltas de este modo? ¿Este es el bosque oscuro? Marismo oscuro Si Si porque esto es Si Aquí debería encontrar Algo que se llama La torre O la torre oscura Algo así Y en esa torre oscura Uy Más botas Uy Mataron a mi hija No Necesito maná 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 Hmm Ah Otra cosa que no sé Si hayan cambiado O no Por ejemplo Anteriormente O al menos En el juego De diablo anterior Todos los mapas O sea, el mapa como tal Tipo Todo esto Todo esto que se ve de mapa de aquí Todo era Todo era generado De manera aleatoria, siempre, siempre Siempre 100% aleatorio Entonces Si yo entraba con otro mono O yo entro con otro mono, el mapa va a ser Completamente diferente, si yo cambio de dificultad El mapa va a ser completamente diferente Eso para que no sea Tan repetitivo el juego, de que ya sabes Así donde correr y cosas así Está bastante bien, eso Yo creo que también lo implementaron Pero la manera de escalar, aquí está La torre oscura Espérame, no sé si ya encontré Aquí arriba encontré Ah, no, pero me puedo teleportar fácil Este lugar oculta muchos secretos Este El escalamiento Como tal de Aquí puedes subir muchísimos niveles Porque en cada uno de los De los mapas Existe un grupo de voces En teoría Entonces puedes subir muchísimo de nivel Yo no me voy a poner a explorar todo el mapa Porque Tiempo De hecho ya llevamos 17 minutos Pero Ah, bueno Antes había una forma de determinar Hacia donde tenías que correr O sea, sin necesidad de Entonces Es un mejor que te va a hacer Mira Arco No me tomas la pasión Es que te digo Lo que me gusta es que no le puedo aplicar tantas Catar, armadura, rubia Bien Aquí vamos a visitar a la condesa Uy, Dios Arqueros Los arqueros eran Lo más peligroso En el juego anterior Porque hacen muchísimo daño Cuidado, cuidado, cuidado Si, antes podías hacer todos esos clics De manera muy, muy, muy rápida No sé por qué quitaron esa opción Elimina a la condesa Señora condesa La condesa de México A ver ¿Quieres que te dé sangre? No, gracias, señorita Mejor no ahora ser ¿Ves? Runas Ay, me dio una muleta Supongo que esta suerte No se va a quedar en Una vez que salga El juego real Que te suelten Debe de estar truqueado Debe de estar truqueado Un poco la capacidad De Oh, bueno No la capacidad Sino el ¿Cómo se llama? La posibilidad De que te dropeen ítems Especiales Porque Que me hayan dropeado Tan rápido Que me hayan dropeado Un ítem Tan rápido De anillo Mira un águel Además 23% Más de probabilidad De obtener objetos Mágicos Se me hace muy raro Que me caiga Un ítem Único Tan rápido La verdad Pero bueno Vamos a darle Esta madre Le daré un buen uso Vamos a ponernos Esto nosotros Prefiero la resistencia Al rayo Si te soy sincero Y Con estas runas ¿Esto qué da? Descarga Me interesa Con estas runas Podemos hacer Palabras runicas Para hacerlas Las tenemos que juntar En un objeto Que tenga Suficientes Este Suficientes Engarces U Huecos Llámese así De esa manera Esta me da La orden Te da la bienvenida Y Creo que No sé Si están implementadas Después Después investigo Si están implementadas Y si están implementadas Me meto Y hago una Antes de terminar Ah de hecho Creo que Ya vamos a tener Que dejarlo por aquí Ya terminé Estas dos Y siguen estas dos Bueno Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias Por ver el episodio La verdad es que Este juego es Hermosísimo Hermosísimo Y Pues voy a Voy a seguir jugando En el siguiente episodio Para terminar Todo el acto uno Toda la beta De este juego Muchísimas gracias Por ver el episodio Y nos vemos En el siguiente video